El Festival Malosera nace con el objetivo de llegar a todas las casas gallegas para alegrar la cuarentena. 28 músicos actuarán a lo largo del fin de semana a través de directos en su perfil de Instagram. Alex Paredes, su promotor, nos cuenta todos los detalles. No estaría muy guay organizar uno a nivel más local, más pequeño, pequeña escala, no vamos a fliparnos, pero de artistas gallegos. Conocemos a grupos de Vigo, de Orense, de un montón de sitios. Podemos hablar con ellos y malo será que no pueda salir adelante. Además, tomamos esta iniciativa como intentar mostrar, ya lo dicen el nombre bastante, malo será, intentar mostrar un positivismo, una unión del panorama musical gallego y mostrar a la gente que la música sigue viva. Esto ha sido posible gracias a la colaboración de todas estas personas que dedican su tiempo a los demás. En cuanto a gustos, habrá todo tipo de estilos. Es una fusión increíble, la verdad. Hay desde pop hasta rock, hasta más alternativo, más indie, más urbano, hay de todo. Hay gente que varía de estilos, en plan, pueden sacar un disco ahora y el siguiente va a ser de un estilo completamente distinto. No podríamos decir el estilo del festival, simplemente es música y arte. Orense estará representado en las figuras de Aida Blanco, que participó en Got Talent y se quedó a las puertas de entrar en la última edición de Operación Triunfo. Alice Otero, que recientemente actuó en el Mad Cool de Madrid, y Diego Peraita de Conéctica, que está promocionando su último EP por toda la geografía gallega. Internet, ahora mismo, es el mejor medio posible para compartir la música. Así que bueno, el objetivo del festival es que cada artista ponga su granito de arena y que a lo mejor, vamos a vernos en el caso de los aurensanos, un seguidor de Conéctica ve la publicación de la cuenta del festival que ha compartido Conéctica, pincha en el festival, abre la cuenta, y a lo mejor descubre a Aida Blanco, por ejemplo, también a Urenzano, que a lo mejor nunca la hubiera descubierto si no fuese a través de esto. Entonces bueno, dar muchas gracias, esperemos que estéis todos bien de salud y mucha música. Su cuenta de Instagram es maloserafest, por donde se retransmitirá y donde está disponible el cartel con los horarios.